8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No me acuerdo de olvidar porque ya olvido solo, sí, solo y solo Por el devenir, en un vis-a-vis te fui a visitar Flow y Flow, yeah, un regalo especial ¿Qué tal va? ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas, tío? Hace días que no te veo y ahí fuera hace frío Buscando un refugio para evitar el ruido Y flotar con el sonido que flota conmigo Inhalo, ah, y exhalo, ah Paches del camino, estraches de un vinilo Cinco sentidos en activo De repente el siguiente ritmo me mantiene en vilo Momentos buenos bien, momentos malos mal Llora y sonríe, vive la verdad Si quizás alcanzas lo alto que llego Maltrato psicológico es el juego Let's fly with flow Estimados estigmas, enigmas solo dignas Dignas combustiones de mi crisma Impregnado de ignorancia en Spagna Esa es la consigna Quiero un Big Mac y Merry Christmas ¿Quieres más? Más sentirte como un marajá Sé que a este manjar Como sube y baja Agudos, medios, graves, bombo y caja Asúme lo hecho, consume el momento De momento presumes tu futuro es incierto La brisa que lo cubre, te deja sin aliento Sea como sea, nunca olvido lo que no recuerdo Con eso me quedo jodido No recuerdo lo que olvido No puedo recordar lo que olvidé Y es como si no hubiera existido Imagina, imaginar que habitas Un hábitat en que todo es a tu gusto Y tú vas y me invitas Lástima pero no iría No estés triste y resiste Porque todavía no existe Let's fly with flow Through my heart To the world My feelings Fly with flow Don't forget to remember What you feel Through my heart You Gracias por ver el video.